¡Listos! Hola, ¿qué tal? Soy Russell Puzas informando desde el Barrio Inglés. Dicen los de Barrio Inglés que el mejor carnavalito de la ceiba será este. Y vean el parador fotográfico que se están gastando estos amigos del Barrio Inglés. ¡Chulada les quedó! Carnavalito, Barrio Inglés. ¡Obsérvenlo! Son otros niveles sencillamente esta gente del Barrio Inglés, uno de los barrios más antiguos de la ciudad de la ceiba. ¡Ay! Están los mejores cócteles de la ceiba, Jodi. Garantizados. ¿Cuál es el que tenés, me decís? Bueno, buenas, buenas noches. Bienvenidos al carnavalito de Barrio Inglés. Tenemos deliciosos mojitos en esta noche de fresa de maracuyá tradicional. Creemos kamikaze y limonada menta, limonada fresa. Una gran variedad para todas las personas que nos visiten esta noche. ¡Con el gran Marlon! ¡Excelente! ¡Octel en Choc! ¡Excelente! ¡Buen sombrero de este Barrio! ¡Miren! ¡Heladitas! Bueno, seguimos en esta transmisión en vivo. ¡Puro Barrio Inglés! Bien, este es uno de los lugares también privados. Miren su carnaval privado aquí. ¡Qué bonito! Bonito este lugar. ¿Cómo se llama aquí, amigo? ¿Cómo se llama el bar? ¡Excelente bar, miren! ¡Privado también! ¡Buen sombrero de este Barrio Inglés! 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 es muy bonito como los otros carnavales también asistiendo a todas las personas ¿Han pulido este año los carnavales? Claro, todos los carnavales han tenido su desarrollo como también su esfuerzo y han tenido su recompensa la verdad ¿Usted la reclama como guía predilecta? No sé ¿Y el sombrero? ¿Qué hiciste el sombrero? Hola, hola Esperemos que vengan a este carnavalito que va a estar muy bueno todos comienzan a las nueve de la noche en adelante pues vengan con mi palo Mirás, no ha empezado pero está lleno acá Y se vinieron los juegos mecánicos también los chinamos Bueno, juego, ¿verdad amigo? Seisbeño emprendedor Esta área es especial para niños No ha empezado el carnavalito les sé decir y miren cómo está de lleno pero pues yo no puedo más tarde ahora me viene temprano Marringles es su música esa alegría la ceiba lo tiene todo lleno total en Marringles y ahora nada más y nada menos que los rumen de la ceiba y nada más y aquí se vengan y aquí se vengan derriban la ceiba de la ceiba de la ceiba de la ceiba y aquí se vengan y aquí de la ceiba y 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